Salve, buenos días, pues aquí estamos en el primer día de trabajo de una persona, digamos amigos que ponen el paro de conseguir un trabajito y bueno, venimos a checarlo a ver cómo está esto de andar emplastando, enjarrando y pues aquí andamos, buenos días, pásenla bien. Aquí andamos grabando desde las alturas, como pueden ver, estoy hasta allá abajo, este es el jale que se va haciendo aquí, este, me da un miedo caminar en las alturas, pero para que vean cómo está el rollo, nos vemos. Buenos días, amigos, les voy a desayunar a Leo y a Ángel, este, hot cakes, espero que tengan un bonito día y nos seguimos viendo. ¡Gracias! 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 se llama Carlos Junior, lo pueden ver y bueno pues vamos a a ver que voy a tomar un pequeño break porque esta dura la cosa especialmente este jale yo lo habia visto pero no se ve gracias este aqui esta el rollo pues es una cosa lo vemos un ratito pues y aquí tengo un paquete pero no sé qué es es mi nuevo bebé lo compré en Ebay y 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 tienes que haber tomado tanto de agua y la hora pues diferentes horas y es lo que es mi plan a ver si a ver si puedo yo sé que si puedo lo voy a hacer lo voy a hacer lo tengo que hacer este y pues mañana vamos a ir a lavar el pollo me dijo que tenga la ropa lista en cuanto llegue de trabajar para irnos y y papi say hi leo say hi hola hola y y buenas tardes ya casi estamos terminando el día ahorita viene aquí a la tienda yo no vine a la casa a mis papas a agarrar unas cosas que me hacían falta y aquí viene leo conmigo leo say hi leo say hi hello baby buddy aquí vamos a la tienda se llama ral de leche porque no tiene leche dar unas cosillas para el lonche y luego ya llevarme a dormir porque hoy si ando cansado bien y no 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 hay amigas me acabo de salir de bañar este se me hace que ahora ni siquiera lo oyen todo el día más que cuando estaba limpiando el cajón y pintándome las uñas y así ahora limpie todo bien y y miren que justo está ahí xx este voy a decirlo yo no sé si mucho poquito que pero miren ahí se la ropa o ya quedamos que mañana y pues si ya me voy a acostar voy a comer sirio voy a comer sirio mente leo este voy a comer sirio para bloguearles poquito más para que no esté tan cortito el blog este voy a comer de este a ver qué tal didn't you just eat cereal? yeah but I'm just having some glass of milk wasn't the milk for this from the cereal enough should be enough the milk from your cereal should be enough for it but it's too lemony lemony lemony? I guess I'm going to be talking because they taste really like lemon she should taste it deja ahí la sopa well since you're going to eat and you have to brush your teeth after can you taste mañana hijo ¿dónde están? ¿dónde están? leona del baleado leona del baleado leona del baleado con el erri yo creo que ahí la conoció no sé quien sabe leona del baleado leona del baleado El pollo va a comer tamales Ayer un muchacho nos encargó Una docena de puerco Y nos dejó aquí plantadas Nunca vino Entonces agarramos esa docena para nosotros Y el pollo va a agarrar ahorita de esas Eso no es para que te subas Mira nomás Ya piso todo el tortillero O como le llaman a ustedes Yo no sé como se dice La neta del planeta Ay lío, a ver No, no, no No pa Say hi It's in us in the hat What exactly is wrong? I can talk But it's normal puppy I'm really gonna miss you But I'm not dead yet Yeah Don't worry about that Okay It's okay baby It's okay okay Let's not think about that okay Okay no llores ya Ay amigas Está un poquito oscuro Estoy aquí en la sala con Ángel Está emotional Está llorando porque dice que los años pasan muy rápido Que se está dando cuenta Que el tiempo pasa rápido Entonces se pone sentimental Porque empieza a pensar pues en la muerte Y todo eso Pero le digo que no piense en eso Este Ya me voy a dormir ahora si Ya me voy al cuarto El Ángel ya está a dormir también Así que buenas noches Y nos vemos mañana Muchos saludos para todos ustedes Que nos miran Todos los días Y me dejan cualquier comentario Likes Y Tocho morocho Okay Nos vemos mañana Y Cuídense Que tengan bonito día Bye